¡Ey! ¿Qué tal? Estamos en Resident Evil 7. Vamos a continuar. Tengo cosas aquí que hacer, que era, por ejemplo, esto. Que quería utilizar la ganzuita que teníamos. Vale, la uso por aquí porque como hay varias cosas que abrir y realmente... ¡Uh! Munición de pistola, genial. Realmente no sé qué es lo más conveniente abrir, porque como no me sé los objetos, pues eso. Tenemos... tenemos un tónico que debería de usarlo porque estoy medio tocadete. Vamos a utilizarlo. Así me curo. Tengo que tener un tónico fuerte todavía por aquí, ¿no? Que lo creé y no lo he utilizado. O sí lo utilicé. Vale, no está por aquí. Sí, medicamento fuerte. Y lo que voy a hacer es llevarme el fluido químico, ¿vale? Por si me encuentro taller va a hacerme otra cosa de esas. Y vamos para adelante. Me va mal rollo porque me van a salir bichetes y qué va. Me han dicho, ¿vale? Un amigo me dijo que ha visto el juego de otra gente. Que salga al patio, ¿no? Al patio no. Bueno, sí, al patio no. No sé, como al jardín raro, ¿no? La entrada, donde estaba aquello. Porque hay... hostia. Hostia, hostia. Vale, vale, vale. Aquí. Salimos, salimos, salimos. Porque hay cosas que pillar, ¿vale? Me han dicho, tío, sal aquí porque hay objetos y rollos que te has dejado. Y yo me he quedado en serio. ¿Veis que se ve marcado? Ah, esto es porque pillé... Utilicé un... Una píldora de estas que ponía... No sé qué. Agudiza tus sentidos. Y yo, ¿qué cojones? Uh, uh. ¿Coño? Vale, vale, vale. Esquiva, 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 esquiva. Vale, vale. Hay que hacerle headshot a este tío. Lo que se mueve es todo rápido. No, no. Vale. ¿Ya? Uh, qué bueno. Vale, vale, genial. Su puta madre. Se ha muerto. Eh, había objetos aquí. He cogido... Me he puesto la píldora esa antes de empezar porque... Coño. A ver qué cojones hace. Y te muestra cosas nuevas. Y dijo que hacía por aquí. ¿Se vio algo como debajo del suelo? Ah. Vale. Puta madre. Ven, ábrete tú. Genial. Vamos a agacharnos. Agáchate. Y... Ah, no, coño. Oí un pisar y era yo, ¿no? Vale. Hay algo aquí que podemos abrirlo con... Cuchillito. ¿Y qué hay? Kit de reparación. Kit de reparación. ¿Para qué cojones es esto, tío? Vamos a mirar un segundo rápido. Un kit de reparación. Arregla... Armas rotas. Vale. O sea, que... Con esto podemos arreglar la pistola. Que pillamos allí, ¿no? Levántate. Voy a arreglarla, entonces. Porque se supone que la pistola es la mejor, ¿no? Vamos a pillar. Entra. Puta madre. Ciérrate. Puerta. Uy, el lag. Tengo un pelín de lag, loco. No sé por qué, si os digo la verdad. Voy a ver si puedo arreglarlo, porque me laggeaba esto ahora y no entiendo por qué. Ok. Ya lo he arreglado, ¿vale? Que... Es que había... Estaba probando las texturas y tal. Y lo subí y se me olvidó quitarlo, ¿vale? A ver. La cosa es que... Vale, no, esto no. ¿Qué coño iba a ser? Esto. Utilizar esta cosa supongo que será combinar con la pistola aquella. Pistola relativamente potente. Está en malas condiciones, pero aún funciona. Oh, más potente que la que tengo, ¿no? Puta madre. Entonces ponemos esta aquí y la otra. ¿Hay algún modo de quitar las balas? De la otra. Es decir, si yo la clico... Pup, pup. No hay, ¿no? No hay manera de... Vale. Y vamos a combinar la hierbita que tengo. Combinemos con esto. Coño, combinar aquí con esto. Genial, y tengo dos. Vale, pues dejemos la otra pistola. Yo que sé, para no ir con dos pistolas. Y me voy con esta, que es mejor. Lo único malo es que me quedo sin balas. Porque las tiene la otra pipa. Pero bueno, tampoco pasa nada. Recarga, recarga. Ah, solo tiene siete balas, ¿en serio? Pues nada, vamos para dentro de la casa, tío. Joder. ¿Será mejor a lo mejor pillarme esto? O... No, voy a esperar a esto. Porque esto tiene pinta de ser una pistola bastante más pepido. Así que nada, vamos para dentro de la casa. Corre, que te corre. Y... ¡Ay, Dios! Están los bichos estos, tío. Va a haber que esquivarlos porque no tengo balas. ¿No están? ¿Se han pirado? ¡Oh! Vale, vale. No, no se han pirado. Uno arriba. Y el otro no sé dónde coño está. Van a bajar por aquí. Así que yo le voy... ¡Uy, uy, uy! Vale, vale. Les voy a dar la... Les voy a hacer el lío. Y voy a venir por aquí. Corre, corre, Isan. Corre. Corre, Isan. Corre, corre, corre. Métete aquí. Y... ¡Hostia puta, tío! Van a haber bicharrancios de estos a muerte. Vale, vamos a utilizar es esta, ¿no? Ábrete. Y entremos. ¡Uh! Cierra, cierra. Cierra, cierra. Vale, puta madre. Eh... No me bola ni un pelo, eh. Eh, otro piano. Seguro que si lo tocamos se cae. ¿Y aquí qué hay? Abril. Fui con mamá al hospital de la ciudad. Me hicieron una foto de la cabeza con la máquina rara. Después mamá me trajo a un puzzle de 259 piezas de la juguetería. Abril. El idiota de Oliver sigue metiéndose conmigo. Estás como una cabra. Me dice. Eh... He engañado a Oliver. Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños. Después lo encerré en el ático desde fuera con el mando a distancia. No hacía más que gritar. Déjame salir, déjame salir. Lucas. ¡Oh, es Lucas! Vale. He cambiado la configuración del mando a distancia para que la idiota de Zoe no pueda subir al ático. Le he fusionado, ¿vale? Le he fusionado con uno de mis trofeos del concurso de inventores. Ahora nunca lo encontrarás. Coño, de nuevo, tío. Es el... Es Lucas. Un bate. No parece que pueda coger. O sea, no parece que haya nada que investigar en el bate. Un trofeo. Mención de honor. Campeonato de robótica aficionados. Otro trofeo. Segundo premio. Tercer concurso de jóvenes ingeniosos. Otro más. El Lucas es un crack, ¿eh? Si este es el Lucas, es el puto amo, ¿no? ¿Balas? Dime que hay balas. Munición de pistola. Puta madre. Y una pelota. Vale. El cocodrilo que me da mal rollo. Estoy helático ese, ¿no? Va a tener que subir. Uh. ¿Qué es eso? Coño. Cocodrilo, déjame... Vale. Esto es lo que agudiza los sentidos, ¿no? Esta cosa. Suplementos. Pastillas que operan en el sistema nervioso. No pueden consumirse. Se usan para fabricar distintos objetos. Ah, se puede combinar con esto, seguramente. Vamos a ver qué me da. Va, psicoestimulante. Lo de que te... Ah, es otro trofeo. Eh. Ah, vale. Guay. Es otro trofeo. Otro trofeo. O es otra cosa de esas para ver objetos. Y aquí una ganzúa. Qué guay. ¿La pillé? Sí, sí, la pillé. Puta madre. Cuidadín, ¿eh? Que me va a salir bichete. Oliver ha dejado de gritar, pero a veces escucho golpes arriba. Huele fatal. Una especie de zumo extraño está goteando del techo. En fin, como tenía tiempo, he cambiado del mando del trofeo para ver ahora. Brillará incluso de noche. Vale. Es el secreto para saber que estaba en la lámpara, ¿no? Pero yo, como siempre investigo todo, pues ya veis. Una hierba. ¿Por qué tienes cubiertos en tu cuarto, Lucas? Está roto. Vale, ok. Hay que subir, ¿no? Y arriba va a estar el puto niño este loco. Eh, espérate un momento. ¿No acabo de coger balas? Esto no son. Munición de escopeta. Ah, de escopeta y de pistola. Vale, vale, vale. Pues vamos a recargar la escopetoncia, pero ya. Y así vamos con balas de escopeta para arriba, que no me fío ni un pelo, tío. Sube. Vale. Uy, vale, vale, vale. Hay un muñequito de esos. Ahí está. ¿Le puedo dar con la de esta? Sin tener que bajar. No, hay que gastar una bala, tío. Ahora mismo, os digo la verdad, no quiero gastar una bala. Uh, cinta de vídeo, ¿otra peli? Vale. ¿Y dónde vemos la peli, tío? ¿Qué pone? Renovación de contrato. Cliente Jack Baker. Eh, contraste, construcción Trevor y Chamberlain. Lo que sea. Periodo de obras, 10 de noviembre a 30 de noviembre, el mismo año. Detalles, instalación de una puerta activada, sombra en el salón del principal. Vale. H de juguete. No suficiente espacio. Modelo de escopeta. Vale, son de mentira, ¿no? Ah, que no tengo suficiente espacio. Lo puedo coger. Pero no tengo espacio para llevarlo. Vale, 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 vale. ¿Y qué llevo encima? Llevo un montón de mierda. Vale, correctísimo. Pues venga, vamos a seguir. Esto se va a caer. Qué cosa mala. Tiene pinta. Fluido químico fuerte, tío. Llevo un montón de mierda y no puedo abrir nada. En la pintura, llamada Juicio, es una mujer arrodillada frente a una multitud y un otra con un hacha, ¿no? Vale. ¿Y hay que poner aquí el hacha? No, hay que hacer la figura. Oh, se ve todo mal, ¿eh? Eh, más o menos, más o menos lo tengo, ¿eh? A ver, es como así, ¿veis? Que se ve como la figura rara. Oh, esto difícil, tío. Así vale, ¿no? Ahí está, vale, vale, vale. Ese era el bueno, ese era el bueno. Bueno, me cuesta porque es con el ratón y es medio raro el movimiento, pero bueno. Y ahora se abre eso y podemos pillar algo, ¿no? ¿Qué hay? Tarjeta de llave azul. Vale, llevo mucha mierda encima. Yo creo que voy a utilizar los psicostimulantes porque como tengo varios y tampoco es que vaya a pasar nada porque los pierdo... Eh, ah, vale, fluido químico. Cógeme la tarjeta de llave de primeras, ¿no? Se guarda la partida, o sea que, ojito, porque va a salirme algo. Se oye ruido. Ah, no, es la pelota, cojones. Vale, fluido químico. Ahí estaba la escopeta de juguete y esto, ¿no? Que supongo que esta escopeta no me sirve. Modelo de escopeta, no tiene nada que ver con la que yo tengo. Es mejor la que yo tengo, se supone, ¿no? Así que vamos, para abajo. Ahí, el bichito. Paso del bichito, tío. Paso mucho porque, ¿qué va? Para gastar una bala no estoy ahora mismo. Eh, eso no lo vi. Munición de escopeta, ¿no? Sí, eso me viene de puta madre. Lo de tener el psicostimulante este mola porque... Ves más o menos los objetos, pero no te dura mucho tampoco. Así que, bueno. Vale. Y ahora hay que buscar la segunda llave. Vete tú a saber dónde está. Podemos ver la cinta aquí, ¿eh? Vamos a verla porque seguramente tenga relevancia para algo. Porque como es nueva, veámosla. A ver de quién es también. ¡Eh, es de Clancy! Del Lota. Happy birthday, experience... Can... Del Lota. No sé qué es lo mismo. ¡Uh! Eres un cabrón con suerte. ¿Sabes? De hecho, te envidio. ¿Qué? ¿No me crees? La alegría. No puedes fingirla. Me ha llevado semanas conseguirlo. Y por fin está listo. Y es todo para ti. ¿El qué? Oh, vamos, venga. No seas así. Va a ser divertido. Ya verás. Puedo controlar, ¿eh? O sea, que voy a mover... ¡Hostia! Vuelvo a hacer el Lota este de la cámara, ¿eh? Tío, eh... Sácame. No me interesa, ¿eh? Buenas tardes. Vale, velita. Aquí podemos movernos con la vela, pero se va a ir gastando. Seguramente. Seguramente. Esto ahí. Vale. ¡Uh! Si paso por aquí, ¿se prenderá fuego? Es como gas, ¿no? O sea, vamos a explotar muy fuerte. En algún momento. En algún momento voy a explotar. O sea, tiene pinta. Esto está cerrado. Vale. O sea, que no puedo. Hay que ir por este lado. ¡Coño de la madre! ¡Coño! ¡Qué susto, joder! Este juego se titula. Me gustaría realmente salir con vida de este sitio sin sufrir una muerte horripilante. No sé, es provisional. Coge una vela, enciéndela y ponla en la tarta. Y no olvides sonreír. Esta fiesta es para ti. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. ¡Que te jodas! ¿Quién habló? ¿Habló el nota? Vale. Coloca la vela. La vela no está encendida. Ah, vale. Vale, esto nada. No encaja no sé qué. Aquí hay como una contraseña que hay que poner. Que ni puta idea. Porque no hemos visto nada. Y llave espiral. Ajá. La pillamos. Sale el vino. Supongo que será para aquí la llave, a lo mejor. Supongo. Entiendo. Pillémosla y pongámosla aquí. No, no encaja. Vale, pero aquí no hay nada más, por lo que veo. Y esto habrá que buscar una contraseña o algo así. Ah, que esto echa agua. Joder, qué susto. La puta madre que lo parió, tío. Echa agua. ¿Cómo voy a pasar con la vela encendida? Ese troleito, eh. Tú, tú. Esto es una imagen de la señora. Es la señora, ¿no? Gente, un perro. Vale. Con esto tampoco voy a hacer nada aquí, ¿no? Correcto. Y entonces, tío. No tengo nada para... Vamos a investigar, ¿no? Yo qué sé. Ah, el fogón. Ok. Usamos esto. Y la encendemos. Perfecto. Pero a como entramos ahí, si eso tiene agua. Habrá que cerrar el agua... ...con la manivela que acabamos de pillar, ¿no? No sale agua. No sale agua, vale. No sale agua, vale. ¡Ugh! ¡Qué puto asco! Sí. Esto es... ...horrible. Tío, Clancy. Tiene unos huevos como un camello, tío. Telescopio sucio. Telescopio sucio. Vale. Entiendo que... ¡Uy! ¿Para qué hay que hacer...? ¿Hay que hacer algo con esto? No. Eh... Telescopio hay que usarlo con tabula. Que lo mire. Examinar a lo mejor. Yo qué sé. Eh... No hay nada. ¿Puedo combinar a lo mejor esto? No, no puedo combinarlo, digo. A lo mejor puedo combinar el telescopio... ...con la vela y meterlo dentro. Pero no parece. Ni con nada. Parece que han añadido un filtro de polarizado. La suciedad no me permite usarlo bien. Entonces hay que lavarlo. Supongo, ¿no? Eh, hay algo ahí. Ah, vale. ¿Esto? ¿O coño? La verdad que este era un experto en robótica y todo el rollo, ¿no? Según lo que leímos hace un segundo. O has creado un bicho bien feo. Ah, hay que ponerle algo para que escriba. Eso no. Y darle cuerda. Y me escribirá la contraseña que hay ya seguro, ¿no? Tiene bastante pinta. ¿Apaguemos el fuego? ¿Lo puedo apagar? No lo puedo apagar. Eh... Y... ¿Qué tengo? ¿Que meterme aquí para que se lave esto? No. ¿O tal vez el telescopio aquí? No. Pues supongo que es meterme aquí para que se lave el telescopio. Comprendo, ¿no? Entiendo. Vamos a ponérmelo en la mano. Que a lo mejor es por eso. ¿Cómo cambio yo...? No puedo cambiar de la vela, tío. No va... No va a parar de salir. Tío, ¿es infinito esto o qué pasa? No comprendo nada. Ah, vale. Espera, espera un momento. ¿Será encender esto? Tú, dale. Dale. Vela. Úsala. Se enciende y quemar la... El pomo. El pomo no. La cuerdita esta de aquí. ¿Será esto? Vela. Sí. Sí. No me había dado cuenta, tío. Wow, globos. Y si los está... Sí, los puedo estallar. Digo, coño, ¿se estallarán? Con el fuego. Venga ahí, fuera los globos. Mi madre, tío. Échate un globo. Y... Va a ser muy difícil abrir esto sin la contraseña. Ok. Y aquí hay algo en el suelo. Globo. Ah, llenamos el globo. Vale, llenamos el globo. ¿Qué tal, coño? Malditos globos. Llenamos el globo con el... Esto, ¿no? Correcto. Vale, perfecto. Se hincha. ¿Cojones? ¡Ah! ¡Qué dolorcito, güey! Vale, va. ¡Hostia! ¡Ah, la pluma! Estaba dentro el puto globo que me estás comentando ahí. Madre mía. Vale. Ahora hay que darle a... Chichá. Vale, ok. Perfecto. Hola, tú, bichete. Toma. Toma una pluma. ¿Eh? ¿No la sostiene? ¿Cómo que no la sostiene? No se sostiene. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Y entonces qué hago con esto? No hay nada. Examinar, usar. ¡Ah, amigo! ¡Ajá, já, 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 já! Correcto. Sabía yo que se podió... Vale. Me puse aquí y digo, coño, vamos a utilizar el telescopio aquí. A ver si por algún motivo al utilizarlo... Pues sí, claro. Como lo estamos usando, pues se ha limpiado. Y ahora hay que mirar... ¿Para dónde hay que mirar, tío? Lo puedo mover con el telescopio, lo cual mola. ¡Eh! ¡Anda! ¡Vale! Vale, 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 vale. Se ve como una de estas... No sabía que era aquí, ¿vale? No tenía ni puta idea, yo qué sé, tío. Vale, es como un bebé raro al final. Una niña con una espada. Y no sé qué parece esto. Vale. ¿Y dónde estaba? Aquí, ¿no? Era aquí, ok, correcto. Tú, F. Es una niña rara con una espada. Esto. Parece la niña rara con la espada. Bebé. Aquí, bebé. ¿Está, no? Ahora sí. ¿What? ¡Ah! Que hay que darle a F para aceptar. Soy gilipollas, tío. ¿Y esto qué es? Muñeco de paja. Muñeco de paja. Examinemos. Este puzzle está raro, tío, pero está interesante. ¿Será para el muñeco este? O sea, ¿para aquí? Es para ti, colego. Eh, tú. O sea, no encaja. ¿Quemar el muñeco, tal vez? Sí, quemamos el... Quemamos el muñeco, vale. Y dentro está el dedo. Ahí está. Dedo falso. Toma usted, señor. Su dedico, ¿vale? Y después de su dedico le damos la plumica. Venga. Tu plumica. Venga, escríbeme ahí lo que tengas que escribirme. Ah, que hay que darle chicha, claro. ¡Oh, oh! ¡No! Me lo estás tatuando, ¿no? Nada, no. Me está poniendo loser. Mira tu brazo. Sí, pone loser. Ya sé lo que pone. Hay que meter la contraseña aquí, ¿no? En la... Aquí donde ponía así la contraseña. No vamos a hacer un pene. Vale. Loser. Ahí estamos ya llegando. Loser. Le damos a F para aceptar y se abre el candado. ¡Oh, my God, tío! Y aquí... ¡Válvula! ¡Ah, esto es para cerrar el agua! ¡Claro! ¿Y dónde está para poner...? ¡Ah, ya me acuerdo! Esto, esto, esto... Eso era donde estaba. Aquí. Aquí dentro. Era aquí dentro, ¿no? Sí, aquí. Exacto. Le damos aquí. ¡Papapam! ¡Papapam! Cerramos el agüita. Cogemos la vela y encendemos la... O sea, la ponemos en lo del cumpleaños, ¿no? La tarta. Madre mía, el Luca es este, tío. Qué puto cabronazo. Corre. Enciéndela. Vela. Venga. Y pa'lante. ¡Corre! ¡La he puesto! Ya está. ¿Y ahora qué? Me va a explotar la tarta, ¿no? ¡Hostia! Lo dije de coña, en serio. Me ha explotado la tarta. ¡Lol! ¿Qué? Lo dije. Se iba a prender fuego. ¿Qué coño? Espera. Abre, abre, abre. Abre el agua, coño. ¡No me jodas! ¿De verdad? Y ahora, el vino, tío. ¡Se ha cerrado! ¿Qué dice, loco? Esto tiene que pasar, ¿no? Supongo. Pues sí. Puto loco, tío. ¡Feliz cumpleaños! ¡Madre mía, tío! ¡Qué colgado está este tío! Y nos vamos a tener que enfrentar al Nota. ¡Claro que sí! ¡Uy! Yo ni me acordaba dónde estaba, tío. O sea, me acabo de desorientar muy fuerte. A ver, aquí no dejamos nada que coger, ¿verdad? Sería muy guay si hubiese dejado algo cheto que coger. Tenemos que abrir el resto de puertas que nos quedan. Aquí no nos queda ninguna ya. ¿Verdad? Yo con los bichos. Porque hay bichos. Y me van a joder la vida. Aquí no hay más puertas. No estaba el baño. Cerrar aquí. En el baño a lo mejor me dejé algo. Estaría guay si me hubiese dejado algo, tío. Miraré rápido, tío. Es que necesito objetos. Sobre todo balas, tío. Balas es lo que más necesito ahora mismo. Pero no. No me he dejado nada. Pues entonces hay que bajar... No me acuerdo dónde estaba la otra puerta que me faltaba. Sé que me faltaba otra puerta. Pero no me acuerdo dónde estaba. Voy a mirar en el mapa. A ver si me oriento a un fisco, tío. Ah, vale. Ya recuerdo. En el vestíbulo, ¿no? En la parte de... Del vestíbulo como tal. En la parte de arriba, donde... Según salimos de aquí, enfrente. Ahí hay una puerta. Los holomorfos espero que se piden, ¿vale? Y que no me hagan nada. Vale, no están. Y si están, estarán abajo. Y los voy a ignorar muy fuerte. ¿Dónde está la llave? Es esta. Usemosla y entremos para adentro. ¡Je, je, 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 je! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No quiero molestarle, ¿vale? Es su nieto, ¿vale? Que está con mierda. Que quiere que juegue con él y todo el rollo, ¿sabes? Pero... No puedo apuntarte todavía, ¿vale? Correcto. He cogido algo rapto rápido. Miremos qué es. Otra cinta no era. Era... ¿Por qué cojo las cosas rápido, tío? ¿Balas? ¿Puede ser balas a lo que he pillado? Sí, seguramente sean balas o una hierba. A ver, señora. No se mueva, por favor. Es su nieto. Si tiene algún problema, se lo dice a él. Que me está ni tocando el pene más de lo normal. La misma hora que en el resto de relojes. ¿Qué dices, tío? ¿Qué relojes? Aquí no hay más relojes. Señora, ¿qué hora es? ¿Tiene usted hora? Hola. Mal rollo. A ver, puedo pillar. Ahí no hay nada. ¿Y aquí qué hay? Una ganzuita. Tengo dos, ¿eh? Así que puedo utilizarlas en dos cosillas. Guay. Vale, abramos aquí, entonces. Hasta luego, señora, ¿eh? No me haga nada. Chao. Otra hierba. Venga, hierba. No hay más relojes por aquí, tío. ¿Qué dices? Otra mochila. Sí, ahora puedo llevar más objetos todavía. De puta madre. Foto misteriosa. Miremosla. Porque puede haber algo. ¿Por qué acabo de utilizar un tónico? Le he dado control como un gilipollas, tío. Bueno, no pasa nada. Vamos a mirar la foto. Examinar. Es aquí, que se ve como una cabeza. Y pone, he escondido algo muy interesante aquí. A ver si lo encuentras. Es aquí de arriba. No, no es el mismo sitio. Es otro sitio. Y aquí hay un, parece el plano de algo. A lo mejor es un lanzallamas. Un lanzagranadas puede ser. Y se ve como un mapa. Pero no lo entiendo. Ah, ¿dónde está el ciervo? ¿Os acordáis? Vale, hay que ir por allí. Seguramente vayamos porque quiero coger objetos si hay algo cheto, ¿vale? Y tendremos que salir a mirar relojes. Porque pone la misma hora que en el resto de la casa. Y no... No veo más relojes. Así que... Señora, voy a ver los relojes. Hasta luego. ¿Cierra? Voy a ponerme la escopetonsia. Porque van a estar estos tíos aquí. Y me van a joder. ¿No? ¿Sí o no? No parece que estén. Sí, sí están. Corre, corre, corre. Esquina, 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 esquina. Vale. ¿Fuera? ¿Están muertos ya? Se ha muerto. Puta madre. ¿Y el otro dónde está? No sé dónde está el otro. Ahí está, ahí está. Lo vi bajar, lo vi bajar. Ahí está. No te cubras, puto. No te cubras. Uy, fallé. Pensé que se iba a mover. No, no, no. Corre. Recargo corriendo. Vale. ¿Lo he matado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Tío, deja de retorcerte tanto que me trabas, ¿sabes? Vale. Eh... Ah, estoy tope de nervioso. Hay que venir por aquí para coger aquella cosa, ¿no? Para buscar el objeto ese que dijo, hay un objeto cheto o no sé qué. O el lanzallamas o el lanzagranadas, no sé. Un plano de un objeto. Y se veía por aquí que era donde estaba el ciervo. Así que, miremos. Rápido. Vale. Aquí estaba el ciervo y dijo que era... Ah, mira, es verdad, ¿veis? La puerta del cuervo. Yo sabía que había visto más puertas de cuervo por aquí. Y no recordaba dónde. Aquí ya miramos, ¿verdad? En su momento y no había nada claro. Eh... Puerta del cuervo. Esa está, ¿no? Sí. Tío, molaría que las... Las malditas de estas... Uy, ¿no abrimos esto? No abrimos esto en su momento, lol. Molaría que las puertas de... Las llaves se desecharan cuando ya no las vayas a usar. Como en los otros res. Pólvora, tío. Oh, podemos hacer munición. Y aquí hay lanzallamas. ¿Lanzallamas? Acabo de coger otro lanzallamas. ¿En serio, tío? No. ¡Ah! ¡Lanzagranadas! La verdad es que yo me equivoqué y hice munición mala. Combustible sólido que no podemos llevárnoslo. Lo voy a pillar, el combustible sólido, si puedo. Porque... Y munición incendiaria del lanzagranada. ¡Puta madre! Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Que llevo media horita o así. Eh... Hemos visto el vídeo. Bastante interesante. Ya sabemos que el Lucas este está como una puta cabra. Y hemos visto... Hemos cogido la primera tarjeta llave, esa azul. Que la tenemos por aquí. Yo creo que seguramente vaya al baúl. Al baúl más cercano. Deje todas las mierdas que pueda. Me abastezca. Vuelva aquí y pille los rollos. Como esto. Que me viene puta madre. Y esto. Y seguramente empecemos ya en el baúl más cercano. Buscando la siguiente tarjeta llave. Que realmente no sé dónde está la siguiente puerta. Sé que hay otra más de cuervo, creo. Me suena a ver otra más de cuervo. O otra más de esta de la serpiente. Pero no recuerdo bien. Así que lo buscaré y tal. Así que nada más. Espero que os haya gustado, como siempre. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!